River está emocionado, lo que dijo Atlético Mineiro sobre el regreso de Nacho Fernández. Rodrigo Caetano, director deportivo de Galo, reveló un detalle que acerca a River al volante. Hay negociaciones en curso, lo que comenzó como un rumor durante el evento en torno a la despedida de Leonardo Poncio, parece estar convirtiéndose en realidad. River inició gestiones para tratar de repatriar a Ignacio Fernández, quien se fue al final de la temporada 2020 para vestir los colores de Atlético Mineiro. Es uno de los refuerzos que habría pedido Martín de Michelis. Ante las diferentes versiones que sacan a Nacho del fútbol brasileño, Dogalo salió a hablar con los medios y no hizo más que confirmar la negociación que está en marcha por el mediocampista con experiencia en gimnasia. De concretarse, estaríamos hablando de una de las bombas del mercado de fichajes de la liga profesional. Rodrigo Caetano, director deportivo de Atlético Mineiro, ratificó las conversaciones que existen con River por Fernández y mencionó un detalle que podría ser fundamental para concretar el traspaso. Nacho tiene un asunto personal, su mujer está embarazada. Además, está entrando en el último año de contrato y obviamente se irá en caso de una buena negociación, dijo el directivo. Están ilusionados con Núñez. A pesar de que la temporada en Galo no fue buena, el extripero fue uno de los más destacados del equipo, marcó cuatro goles y dio cinco asistencias, dándose cuenta de la importancia que tiene tanto en la creación como en la definición. Un centrocampista completo que puede ser de gran ayuda para de Michelis y la puesta a punto de su nuevo.